¡Hola! ¡Buenos días! ¿Qué tal estáis? Tristemente, es el último día de la conferencia. A mí me gustaría que durara más, la verdad. Ha sido fantástico. He venido a compartir una serie de datos que hemos estado elaborando junto con el profesor Toffoli en UNICAM, junto con un compañero que también está trabajando conmigo. Yo estoy haciendo mi máster ahora mismo en la Universidad Federal de Sao Paulo, UNIFESP, donde colaboro con este trabajo de UNICAM. Así que voy a compartir con ustedes un poco de este tema, el ayahuasca y la interrupción del tabaquismo. El tabaquismo es uno de los principales problemas de salud a los que nos enfrentamos en todo el mundo hoy día. Tenemos una cantidad total de 5 millones de muertes al año relacionadas con el tabaquismo. En Estados Unidos, en Brasil, el tabaquismo es responsable más o menos de un 12% del total de mortalidad de la población. Gastamos un total aproximadamente de 40.000 millones de reales al año. Eso significaría aproximadamente 8.000 millones de euros al año. Aunque el tabaquismo tiene una tendencia que ha ido a la baja en los últimos años, deberíamos ver todavía estas, vemos estas tasas entre adolescentes en Canadá y cuando vamos a Brasil, estas tasas pueden incluso alcanzar el 30%. ¿Qué es lo difícil del tabaquismo? El tratamiento. Me explico. Tenemos algunas categorías de tratamiento farmacológico, de comportamiento, sustitución nicotínica, pero todos esos tratamientos combinados nos llevan a una tasa de éxito inferior al 35%, considerando un periodo de abstinencia de un año. Por tanto, es un tratamiento cuanto menos problemático. De ahí que necesitamos nuevos tratamientos, nuevas perspectivas acerca de este problema que afecta a todo el planeta. Y aquí volvemos de nuevo a las sustancias psicodélicas. Tenemos investigación en psicodélicos en adicción y es bastante buena también para el alcohol, para la ibogaína, pero quisiera destacar aquí que hay dos estudios sobre el tabaquismo con silocibina. Uno, es un estudio piloto con silocibina como tratamiento para la adicción al tabaco. Es un estudio abierto y se hace una intervención con silocibina. Y tenemos una tasa de un 80% de personas que realmente consiguen dejar de fumar. Es una tasa impresionante, pero como digo, es un estudio abierto y se necesitan todavía más datos. Y más recientemente también podemos hablar de un estudio online acerca de la interrupción del tabaquismo después de la utilización de sustancias psicodélicas. Y lo que han descubierto los autores es que cambiar el estilo de vida y tener una revelación en la vida ayudaba a las personas a dejar de fumar. Así que, ¿cómo pueden las sustancias psicodélicas influir en el tabaquismo o en las adicciones a otras sustancias? Boggenschutz plantea este esquema teórico de cómo podría sucederse ello. No quisiera ahora entrar en excesivo detalle, simplemente destacar que tenemos un brazo, digamos que son los componentes fisiológicos del tabaquismo, de una adicción en general, y luego la parte psicológica. De un modo tenemos los efectos en el cerebro, cambios en los neurotransmisores, por tanto, neuroplasticidad, y después efectos psicológicos, experiencia mística, descubrimiento profundo psicológico, y todo ello junto nos lleva a cambios en la personalidad, en los valores, las creencias, se mejora el estado de ánimo, se reduce la ansiedad, y esto influye directamente en las actitudes relacionadas con la adicción. Baja esa sensación de mono, se potencia la autoeficacia, y además aumenta la motivación. Quisiera hablar un poco de la cuestión de las experiencias místicas, que ya se han entendido desde hace tiempo, con los estudios de James, por ejemplo, y otros autores que han estructuralizado este conocimiento. La experiencia mística es una experiencia que no necesariamente está relacionada con la religión. Se trata de una experiencia de profunda unidad con todo lo que existe, un sentido de lo sagrado, un sentido de experiencia, de verdad, de realidad, a nivel fundamental, un estado de ánimo profundamente positivo, trascendencia de espacio de tiempo y dificultad a la hora de explicar la experiencia en palabras. Yo creo que la mayoría de vosotros aquí, si habéis tenido una experiencia con ayahuasca, sabéis de qué estoy hablando. Tenemos para evaluar estas experiencias instrumentos psicométricos, el cuestionario de experiencia mística, que se divide en cuatro subescalas, cuatro factores. La propia experiencia mística es lo que se evalúa también en el estado de ánimo positivo, inefabilidad y trascendencia de tiempo y espacio. Por tanto, ¿dónde entra aquí en acción? De hecho, es una sustancia que se utiliza mucho en Brasil y tenemos mucha evidencia de que la ayahuasca ayuda a la hora de interrumpir el tabaquismo, a la hora de dejar de fumar. Hay mucha gente que explica que después de ceremonias de ayahuasca consiguió dejar de fumar. ¿Cómo funciona todo esto? El objetivo de nuestros estudios debería caracterizar las reducciones del tabaquismo relacionadas con el consumo de ayahuasca. Se trata de caracterizar estas interrupciones del tabaquismo después de una experiencia con ayahuasca, verificar si la experiencia mística se asocia con la interrupción del tabaquismo. ¿Cómo pudimos hacerlo esto en nuestro estudio? Estos son los objetivos de nuestro estudio. Realizamos un estudio online que estuvo abierto y disponible aproximadamente durante tres meses. Pasamos un cuestionario y pedíamos, preguntábamos directamente a las personas que habían tenido experiencias con ayahuasca. Es muy importante esto, es muy importante porque no estamos evaluando la prevalencia de aquellos que dejaron de fumar, sino explorábamos las características de aquellos que habían pasado por esta experiencia. Solo aquellos que habían dejado de fumar o reducido quizás su hábito tabáquico participaban en el estudio. Cuestionario demográfico, después cuestionario para evaluar la propia experiencia del ayahuasca y su hábito tabáquico. Luego instrumentos psicométricos validados para la población de Brasil. Tenemos el cuestionario de los impulsos de fumar, las ganas de fumar. Con este cuestionario QSU también aplicamos, de hecho lo implicamos todavía en retrospectiva, seis meses antes de la experiencia que dejó, que les llevó a dejar de fumar. Tenemos también el test de Fargenstrom, de la dependencia de los cigarrillos, con la pre-experiencia también que se tiene en cuenta. Y el cuestionario de experiencia mística, el MEQ30, con 30 ítems. Y en total, por tanto, conseguimos 441 respuestas válidas, que las dividimos en dos grupos, el grupo que había dejado totalmente de fumar y el grupo que había reducido la cantidad de cigarrillos. Para caracterizar la muestra, el grupo que había dejado de fumar se distribuyó entre hombres y mujeres, había más gente que estaba en una relación que no solteros, vemos la cantidad de ellos que tenían hijos, los que no, el nivel de estudios y ocupación. Reducción del tabaquismo. Bueno, de hecho, la mayoría fumaban más o menos la misma cantidad y habían experimentado ya la ayahuasca hacía mucho tiempo, bebían más frecuentemente ayahuasca. También tenían más intención de dejar de fumar. Y me gustaría destacar simplemente la prevalencia de intención de reducir el ámbito tabaquico antes de la experiencia. Muy pocos fueron a la ceremonia pensando en dejar de fumar. En cambio, muchos sí que lo dejaron después de esa experiencia. Y aquí tenemos algunos gráficos sobre la dependencia nicotínica. Vemos aquí que el grupo que dejó de fumar tenía mayor dependencia y cuando nos vamos a las ganas de fumar, el grupo que lo había dejado tenía tasas más altas de estos impulsos y acabaron teniendo menos tasas de impulso tabáquico. Y esto es interesante, pero hay muchos factores de confusión aquí, por lo cual realizamos una regresión logística para controlar todos estos posibles factores de confusión. En realidad, en esta regresión logística tenemos una variable dependiente, cuando hay dos grupos, y nuestros predictores lo que nos indicarán es la probabilidad de pertenecer a un grupo o al otro. Así que recopilamos todas estas variables que ven aquí, género, edad, si tenían hijos o no, si estaban en una relación o no, en que trabajaban, estudios también, años de tabaquismo, frecuencia de ayahuasca, y todas estas variables las plasmamos en un modelo, así que nuestro análisis lo pudimos controlar con todos estos parámetros, y de ahí surgió esta tabla. Simplemente destacó aquí los resultados significativos. Podemos ver que aquellos que estaban manteniendo una relación en esa época, en ese momento, esto funciona como factor predictivo. Aquellos que estaban en una relación tenían un 82% de probabilidades de pertenecer al grupo que deja de fumar. Frecuencia de ayahuasca. Vemos aquellos que tomaban ayahuasca, lo habían hecho 15 días o más, tenían un 216% más de probabilidades de pertenecer al grupo que dejaba de fumar. Experiencia mística. Ahí veíamos que también esto era un factor predictivo, y el estado de ánimo positivo de la experiencia mística era factor de riesgo. Cuanto más estado de ánimo positivo, menos probabilidades de pertenecer al grupo que conseguía dejar de fumar. Volvemos al esquema teórico que propone Bogen-Schutz. La experiencia mística actúa en los aspectos psicológicos de la experiencia de ayahuasca. Esto podría estar relacionado con la interrupción del tabaquismo. Y vimos que si puntuaban alto en la experiencia mística, esto se asociaba con más probabilidades de pertenecer al grupo que lograba dejar de fumar. Y lo mismo ocurre con el estado de ánimo. El estado de ánimo parece ser muy importante también, pero no como factor de protección en este caso, sino como factor de riesgo. Parece ser que para dejar de fumar, tener una experiencia que es un desafío, un desafío difícil, por así decir, es importante por el bien del resultado en este estudio. Destacar también algo más de resultados. Les preguntábamos a los participantes que sí habían notado algunos otros cambios después de la experiencia con ayahuasca. La mayoría de ellos dijeron que sí, que habían notado otros cambios relacionados, por ejemplo, con la reducción del consumo de alcohol, cambios en sus relaciones, en los hábitos de dieta, trabajo, etc. Para concluir, me gustaría simplemente destacar que nuestros datos respaldan el hecho de que la experiencia mística en la ayahuasca puede tener influencia a la hora de reducir el hábito tabáquico, igual que la frecuencia de la ingesta de ayahuasca, que también tiene que ver. Tenemos efectos entre aquellos que beben ayahuasca con más frecuencia. La interrupción del tabaquismo es un área muy prometedora, merece más estudio, sobre todo en relación con el consumo de ayahuasca. Tenemos evidencias anecdóticas, pero merece más estudio. Doy las gracias a todo mi equipo, a Lucas, que está aquí en la mesa, a Carol y Luis Fernando Toffoli, que es el jefe del grupo de la investigación. Gracias. 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 Gracias.